Continuamos al ritmo del sabor de la música de la rica nación orteña Y Zapatele compadre, Zapatele Y esto dice Y vamos a levantar por Valera en esa noche, campanita, véngase, véngase Los Leonitas, Maulipan, somos el Nópolos, Guapangos, de Ramones a Linares Terrenos hasta San Carlos, Matamoros, Río Bravo y parte de San Fernando Y échale, y échale, y échale, y échale Zapatele mi prieta, que nos estará gozando, que es en ese tamborazo Al ritmo de este Guapango, de las piedras de esa lumbre, la palabra queda gozando Son de un mes de toro bosco, no más para quiretearlo Con mi sombrero en la mano, seguro se debe domarlo Un mes de tamborazo, al ritmo de este Guapango Y véngase, véngase familia Véngase, véngase a Zapatear en esa noche Al ritmo de Guapangos en la música De la reencarnación orteña, compadito Y vamos a bailar, Ladies Zapatele Échale, échale tu padre Y empodada los herreras, también se va el aguapango Chinaberaba y los aldamas Agualeguas y Cerralbo Y los del Valle de Texas, los he visto taconeando Y se vuelve suelta y los terancas y un atajo de becerra Por ese lleno de ladrido, del perro que las pastea Porque las tengo en gorda, ni flaca ni quien las quiera Sueltenme ese toro bosco, no más para quiretearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Con ese tamborazo, al ritmo de este Guapango Y zapatele, zapatele Los herreras, también se va el aguapango Chinaberaba y los aldamas Agualeguas y Cerralbo Y los del Valle de Texas, los he visto taconeando En unas cuantas porteras, casi un atajo de becerra Por ese lleno de ladrido, del perro que las pastea Porque las tengo en gorda, ni flaca ni quien las quiera Sueltenme ese toro bosco, no más para quiretearlo Con mi sombrero en la mano, seguro estoy de domarlo Sueltenme ese tamborazo, al ritmo de este Guapango Y arrímense, arrímense de familia, venganse con nosotros A zapateando en esa noche Y donde está el compadre Yair, venganse Y les seguimos compadre La grabación es La vieja suena para ti Más o menos así dice Y échale compadrito Y se escuche el acordeón compadrito Y es la vieja compadre Y ese es el nuevo espíritu de la música La reincarnación ortaña Una vieja que yo conocía debajo la cama una chiva tenía Cada vez que la vieja rezaba la chiva, bailaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo la cama una chiva tenía Cada vez que yo rezaba la chiva, bailaba y así le decía Yo tenía una chiva flanque Y por flanque a la mante Y échale compadre Lo sacé catorce besos Lo demás me lo tragué Me, 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 me Y claro que sí es el nuevo espíritu de las grabaciones De sus servidores la reincarnación ortaña Y es la vieja y dice Una vieja que yo conocía con la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Y una vieja que yo conocía debajo la cama un perro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Perro cochino sácate de aquí Perro cochino mala educación Perro cochino sácate de aquí que no ves que te va a embarrar el señor Y levantando por la cama compadre Súmese Vamos a terminar pero bien espaldizado compadre Y échale bonito Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía Y cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el perro ladraba y así le decía Dice Tengo una burra muy orecona y tiene la rindilla muy amante Y tiene la vista mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Échale bobilole Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el marrano gritaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía No quieren mamar parados Quieren que la puerca se eche No quieren mamar parados Quieren que la puerca se eche Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el marrano gritaba y así le decía Una vieja que yo conocía debajo la cama un burro tenía Cada vez que la vieja rezaba el marrano gritaba y así le decía ¡Y échale compadre! ¡Ya verás palomas que no hay gavila! ¡Que a ti te coma! ¡Que a ti te coma! ¡Que a ti te coma! ¡Ya verás palomas que no hay gavila! ¡Que a ti te coma! ¡Que a ti te coma! ¡Y avanzamos, avanzamos compadrito! ¡Al ritmo de powout de huapango compadre! ¡Para que las sigas a patear los dos juntos en familia señores! ¡Amasamos con la que sigue compadrito! De los nuevos nuevos que tenemos de la reencarnación norteña ¡Esto dice y se llama! ¡El cascabel y dice! ¡Chau compadre! ¡Cole a mi cascabel! ¡Cole a mi carcabel! ¡Esto dice y se llama! ¡Cole a mi carcabel! ¡Esto dice y se llama! Con una cinta morada yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel. Y como era de oro peli, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugaran con él. Y como era de oro peli, se lo di a mi prenda amada, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugaran con él. Y súbese, súbese, súbese con porito, zapatela. Anoche en la madrugada, practicaban con Leonor, practicaban con Leonor. Anoche en la madrugada, practicaban con Leonor, practicaban con Leonor. Anoche en la madrugada, me pidió que le cantara mi cascabel por mayor, que no me dilatara, me lo pedía de favor. Anoche en la madrugada, me pidió que le cantara mi cascabel por mayor, que no me dilatara, me lo pedía de favor. Y súbese, súbese, súbese con porito, y échele. Anoche en la madrugada, me pidió que le cantara mi cascabel por mayor, que no me dilatara, me lo pedía de favor. Anoche en la madrugada, practicaban con Leonor, practicaban con Leonor. Anoche en la madrugada, practicaban con Leonor, practicaban con Leonor. Anoche en la madrugada, practicaban con Leonor, practicaban con Leonor. Te pidió que le cantara mi cascabel por mayor, que no me dilatara, me lo pedía de favor. Música Seguimos compadre Para que lo siga zapateando compadrito Levantando polvadera Y échale mi David Música Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Música 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 Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Música Y que suene el taconazo Y levantando polvadera Ahí quedó compadre Música Otro guapanguito que hay compadrito Música Claro que si compadrito Vamos a continuar con más guapangos en esa noche Para que la siga zapateando Todos juntos en familia compadre Avanzamos con la que sigue Composiciones originales De parte mi compadre Fabián Laren del BASE De lo nuevo nuevo que tenemos Eso dice y se llama Pico Norte dice Y súmese, súmese Música Y échalo como soño Música 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 Vienes a bailar con nosotros Música Y es Pico Norte compadre Y dice Música Y échale Música Zabotele como soño Música Y échale Y échale bonito compadre Dice Música Zabotele Música Y échale compadre Que suene que suene que suene que suene la tambora compa Alexis Que se escuche pero bien machín compadrito Y échale dice Música Música Y échale Y échale Música Y échale Y échale Y échale Y échale compadre Música Música Zabotele Música y siguele, siguele, siguele el zapateando le compare y súmese, súmese, súmese y le sigamos compadito porque ya, marito, estamos en la recta final y siguele, compadito y échale y échale por barito y siguele, 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 siguele y siguele, 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 Y saquen el brillo al piso, cancábal, guanache, suave, chale compadre, agarrénganse machi con ustedes, ¡adio! ¡Sapadre! 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 Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara que se ha entrastrado culé de tanto estar en el lido de tanto estar en el lido tienes su colita chuenca ¡Tengo una gallina vara! Y échale con farito Al ritmo de guapango De la música de la reencarnación norteña